¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo, por favor, te pediría que te suscribas y le des like al video. Ahora sí, comencemos. Finalmente, Walmart Discover ha tenido una actualización y han puesto ya dos nuevos items que van a regalar esta semana. El primero es esta cartera que está muy bonita en forma de corazón y se va a lanzar cuando la experiencia llegue a 87,000 likes. Serán 30,000 unidades en stock. Es un stock bastante grande, así es que seguro vamos a poder conseguirlo. Y el segundo item sería este aura que está muy bonito. Es el Valentine Aura. Lo raro es que lo hayan lanzado después ya del 14 de febrero. Posiblemente habrán tenido algún problema. Hubiese sido ideal si estos items hubiesen salido la semana pasada. Pero bueno, igual el Día del Amor se celebra todos los días, ¿cierto? Entonces serán 34,000 unidades en stock y saldrá este 17 de febrero. Aún no se sabe qué tarea va a hacer. Hay que esperar. Es más, de repente van a salir más items porque en la página de su grupo subieron también un par de aretes en forma de corazón muy bonitos. Pero posiblemente sea para conseguirlos a través de código, no se sabe. Igual me parece que son muy pocos items. Vamos a esperar si es que hay alguna actualización, ¿ok? Vamos a entrar de todas maneras al juego y veamos. No han puesto un, aún no lo han actualizado. No aparece el regalo de la cartera, pero lo van a colocar en esta esquina. Aquí va a estar situado la caja y con el contador de los likes, ¿ok? Entonces si es que aún no le has dado like a la experiencia, ve por favor, dale el dedito para arriba. Aquí pueden ver que donde está el botón Free UGC no hay nada aún. Así es que hay que esperar una nueva actualización para poder ver cuáles serán las misiones que van a dar para conseguir el aura. Por eso debes suscribirte a mi canal, dale clic a la campanita para que recibas la notificación de cuando haga la actualización y te enseñe cómo tienes que hacerlo. También les traigo la tercera misión de Moltopia. Vamos a entrar a la experiencia. Hoy es el tercer día. Si es que aún no has hecho las otras dos misiones, voy a dejarte en la caja de descripciones los links de los videos tutoriales, ¿ok? Pues aquí nos acercamos a la tiendita y dice que tenemos que encontrar las cuatro piezas del rompecabezas, que es el logo de la experiencia. Yo les voy a enseñar dónde conseguirlas, así ustedes van a hacerlo aún más rápido. No voy a correr para poder observar bien y demorar menos. Miren, aquí tenemos la primera pieza en este como pasadizo. Aquí está, ya sale ahí uno de cuatro. Vamos por las demás piezas. Cruzamos, guíense por las tiendas donde yo estoy pasando, por eso les voy mostrando los nombres. Así ustedes se pueden ubicar cuando ya empiecen. Por aquí siempre hay que ver por detrás de las tiendas porque podría estar escondido ahí, ya que hay un espacio suficiente. Vamos por acá. Me encanta este mall. De verdad es que la ropa es... Esta es una de mis tiendas favoritas. Haroyuko. Los auras. A mí me encantan los auras. Y aquí, en este tipo parque de diversiones, está la pieza allá arriba. Vamos a intentar... Yo intenté subir por aquí, pero no sé si solamente yo no puedo. Pero bueno, está. Me caí. Así es que para qué seguir intentándolo, vamos por la escalera. Listo. Ya tenemos nuestra segunda pieza. Vamos por la tercera. Voy a retomar el mismo camino. Royalty. Luego sigue. Dress and skirts. Seguimos por acá. Y aquí donde dice Moltopia, acá tenemos nuestra tercera pieza. Luego, vamos a seguir por acá. Tenemos que terminar todo el camino. Este primer pasaje. Así estamos seguros de que no haya más por aquí. Y pues miren, acá está por el carrito de las comidas. Nuestra cuarta pieza. Ya hemos terminado. Ahora sí nos toca regresar corriendo. Tenemos que regresar al módulo donde nos dieron la admisión. Pueden presionar Shift para que el avatar corra. Miren, ahora sí va veloz. Entonces, al comienzo yo solamente he ido como que caminando rápido. Como les digo, no puedo correr si no pierdo las piezas. Ok. Entonces, ahora sí, como ya estamos de regreso, presionen Shift. No lo suelten. Y el avatar empieza a correr. Ya estamos aquí en el módulo. No, no se tienen que acercar aún a la gorrita. Primero tienen que ir a la tienda. Y les tiene que aparecer el quiz complete. Y listo. Ahora sí, ya les aparece para comprar con cero Robux. Le dan ok, ok. Y no hay nada más que hacer. Para la gorra dorada aún faltan tres días más. No sé por qué dice el stock cero. No recuerdo si es que antes había una cantidad. De repente va a haber un cambio. No lo sé. Pero ya nos enteraremos mañana. Faltan tres días. No olviden suscribirse al canal. Darle like al video. Dejarme un comentario. Y si pueden, por favor, ver los comerciales. Bye, bye. Bye. Bye.